¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡En marcha! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Aquí vienen! ¡Espero que haya un vehículo al final de todo esto! ¡Vamos! Marcus, ¿te suenan de algo esas torretas? Están usando los láncers antiguos. Sí, también las usaron. Fuente del centenario. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, behöver el video! ¡Aperten mi Kita! ¡Vamos! ¿Cómo se agir? ¡Escamador! ¡Vienen un montón de larvas a huernos! ¡Aquí está, Marcus! ¡Ese cañón pavo nos va a ahorrar mucho, Sudá! Aceptaré cualquier ayuda con tal de conseguir un vehículo para alargarnos. ¡Escamador nos ha debilitado! ¡Escamador! ¡Sin munición! ¡Escamador! ¡Entenido! ¡Escamador! 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 ¡Me vengo a localizar! ¡Vamos! ¡Mirad esta munición! ¡No hay duda de que se están instalando aquí! ¡Coged lo que necesitéis y moveos! ¡Mirad esta munición! ¡Eh! Parece que esa barcaza se está posando. ¿Alguien se apunta a un secuestro? ¡Sí! En primera clase, a Ambilgate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Va hacia el cuerno! ¡Eliminad a los guardias o harán sonar la alarma! ¡Eliminad a los guardias! ¡Ah! Contacto. ¡Esto me servirá! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé! ¡Excavador! ¡Enemigos! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¡No! ¡No tenemos más! ¡Aquí vienen más! ¡No tenemos más! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¿Qué detalle? ¡Aún no podemos hacer eso! 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 Atentos. Allí va una barcaza. Veamos dónde aterriza. Ah, parece que no va a aterrarlo. ¡Me vienen! ¡Encantar! ¡A cubierto! No es el siguiente mal va a correr. ¡Vale! ¡Ahora! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Ale! ¡Moveos! ¡Aquí vienen! ¡Por fin! ¡Parece que la barcaza se va! Con un poco de suerte pensarán que hemos muerto. Si no, volverán con más bombas. ¡Venga! ¡Subamos! Por esta rampa a ver a dónde nos lleva. Parece que habrá que escalar esa torre. ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenemos que llegar a esa torre! ¡Y a avisar a los refuerzos! ¡Vale! 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 ¡A ver! ¡Carga el arma! ¡A la espada, hombre! ¡Se molestia! ¡Se molestia! ¡A esto me servirá! Parece que tenemos que volver a las trincheras. A menos que a alguien le apetezca suicidarse en terreno abierto. Yo voto por usar el sigilo y evitar que nos disparen en el culo para variar. Bien, yo estoy de acuerdo. ¡Una tienda de mascotas! ¡Bird, mira qué mono! ¡Sí! ¡Puede hacer trucos y todo! ¡Como estallarte en la cara! ¡A Dios mío! ¡Vamos a tener a todas las armas de jugar encima! ¡Dispara al frente! ¡Vamos a tener que ir! ¡No! ¡Gracias! Así es como lo hace. Es una cadena de montaje de Zickers. Y ahora es un suministro gratis de artillería. ¡Gracias, larvas! Servíos a gusto. ¡Aprovechemoslo! ¡Gracias! ¡Comí роз! ¡Comí medalistos! ¡Gracias, tomo! Creo que está ahora... ¡Gracias, guay! ¡Comí bajas, guay! ¡Esto me servirá! 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 ¡Tienes más larvas por la puerta! ¡Larvas! ¡Oh, los trajean! ¡Tienes más... ¡Bien! ¡Bien! Odio los Corpsers. Es por las piernas me dan escalofríos. Bien, verás, eso es porque los humanos están diseñados para reaccionar ante esas cosas y... Vale, ya me callo. Esto me servirá. Veamos a dónde lleva esa escalera. Oye, Dom. ¿Los huevos también te asustan? Así que los Corpsers salen de ahí. Cuando una mamá Corpser y un papá Corpser se quieren mucho... ¡Oh, aparte de Mir! Pensará que lo primero que ve es su madre. ¿Por qué no cerráis la puta boca antes de que despertemos a su madre? ¡A la porra con la idea! ¡Hemos despertado a Mami! ¡Y ella a toda la familia! ¡Los huevos eclosionan! ¡Batadlos a todos y salid de aquí! Ah... ¡Matad arañas! ¡No se la hay malas por cierto o algo así! ¡No son arañas! ¡Lo que da mala suerte es no matarlas! ¡Están eclosionando más huevos! ¡E justicia de sickness! ¿Están eclosionando ahí? ¡Está eclosionando! ¡Incul've! ¡No se puede comer, que tiene mami! ¡Eres un maldito, cariño! ¡A los ojos! ¡No se puede comer! ¡No se puede comer! ¡Seguid disparando a los ojos! ¡No se puede comer! ¡No se puede comer! ¡No se puede comer! ¡Embra uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Se han disparado! ¡Ya está! ¡Descubar! ¡Suscríbete! ¡Cuidado al derecho de la rueda! ¡No importa dónde vaya, quítate afuera! Esperemos que la barcaza siga allí. ¡Vaya! ¡Ahora tenemos un montón de barcazas! ¡Elige tu modelo preferido! ¡Es él! ¡Alerta a la flota! ¡Quiero todos los puestos fronterizos desde aquí hasta Asura en alerta máxima! ¡Y aseguraos de no perderlo otra vez! ¡Maldita sea! ¡Sigue viva! ¡¿Cómo demonios sobrevivió la inundación?! Entonces, sigue dirigiendo el Cotarro. ¡Joder! ¡Ese bicho es gigantesco! Tengo tu número, perra. ¡Para eso estamos aquí! ¡Viva uno! ¡No tengo nada! ¡No creo que está muerto! ¡Marcus, bajan guardias de la reina desde la margata! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Felta de Broke! ¡Nosotros tenemos que volver pero vamos a la torre! ¡Italia! ¡No! 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 ¡Aquí es mi espalda! ¡Lanzando granada! A esto me servirá. No tengo nada. No tengo nada. ¡Guardial! 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 ¡No! ¡Alberga! Llego a uno. Vale, todo despejado. ¡Vamos a la torre! Marcus, parece que la reina está detrás de todo esto. Sí. Tendremos que ocuparnos de ella, sea como sea. Ahí está la torre de aterrizaje. Bueno, pues vamos a subir. Es la última oportunidad de cogerla y salir pitando de aquí. Tienen que acercarse. ¿Listos para abordarla? ¡Es hora de hacer el pirata! ¡Guardias! ¡Bajan más guardias de la reina! ¡Bajan más guardias de la reina! ¡Están lanzando granadas! ¡Papá! 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 ¡Déjalo! Tengo a uno. ¡Mierda! No podemos acercarnos para cogerla. No tengo nada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Un médico! ¡Vamos, Lippoyers! ¿Qué haces? No tengo nada. ¡Bien! 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 ¡No nos vuela! Tengo a uno. ¡Sacamos de aquí! Es la última vez que vuelo con aerolíneas de bajo coste. Señoras y señores, si miran a su derecha, quizá vean Ambil Gate, la bonita e histórica ciudad de Ambegad. ¿Es bonita, verdad? Incluso Sam dice que es el culo del mundo, y es su ciudad natal. Debe de ser Mirra la que tiene prisionero a tu padre. Y ahora sabe que voy a por él. Mirra, ¿seguro que esta cosa sigue la ruta? He programado la ruta que nos dio Sam. ¿Veis un parchís para entreteneros? Mirad, una cosa brillante. Como no os portéis bien, vais a obligarme a dar la vuelta. Mirra, ¿cuánto queda para poder hablar por radio con Ambil Gate? ¡Hemos pasado de la mitad! Ojalá Hoffman esté preparándonos café. Sí, y también unas galletitas.